Y comienza de esta forma. Légola se volvió y puso una flecha en la cuerda, aunque la distancia era excesiva para aquel arco tan pequeño. Iba a tirar de la cuerda cuando de pronto soltó la mano dando un grito de desesperación y terror. La flecha cayó al suelo. Dos grandes trolls se acercaron cargando unas pesadas losas y las echaron al suelo para utilizarlas como un puente sobre las llamas. Pero no eran los trolls los que había aterrorizado al elfo. Las filas de los orcos se habían abierto y retrocedían como si ellos mismos estuviesen asustados. Algo asomaba detrás de los orcos. No se alcanzaba a ver lo que era. Parecía una gran sombra y en medio de esa sombra había una forma oscura, quizás una forma de hombre, pero más grande, y en esa sombra había un poder y un terror que iban delante de ella. Llegó al borde del fuego y la luz se apagó como detrás de una nube. Luego, y con un salto, la sombra pasó por encima de la grieta. Las llamas subieron rugiendo a darle la bienvenida y se retorcieron alrededor y un humo negro giró en el aire. Las crines flotantes de la sombra se encendieron y ardieron detrás. En la mano derecha llevaba una hoja como una penetrante lengua de fuego y en la mano izquierda empuñaba un látigo de muchas colas. ¡Ay, ay! Se quejó de bolas. ¡Un balroc! ¡Ha venido un balroc! Gimli miraba con los ojos muy abiertos. ¡El daño de Durin! Gritó y dejando caer el hacha, se cubrió la cara con las manos. ¿Un balroc? ¡Ahora entiendo! ¡Qué mala suerte! ¡Y estoy tan cansado! La figura oscura de estela de fuego corrió hacia ellos. Los orcos aullaron y se desplomaron sobre las losas que servían como puentes. Bor miralzó entonces el cuerno y sopló. El desafío resonó y rugió como el grito de muchas gargantas bajo la bóveda cavernosa. Los orcos titubearon un momento y la sombra ardiente se detuvo. Enseguida los ecos murieron como una llama apacada por el soplo de un viento oscuro y el enemigo avanzó otra vez. ¡Por el puente! ¡Huid! ¡Es un enemigo que supera todos vuestros poderes! ¡Yo le cerraré aquí el paso! ¡Huid! Argor y Boromir hicieron caso omiso de la orden y afirmando los pies en el suelo se quedaron juntos detrás de Gandalf, en el extremo del puente. Los otros se detuvieron en el umbral del extremo de la sala y miraron desde allí, incapaces de dejar que Gandalf enfrentara solo al enemigo. El Balrog llegó al puente. Gandalf aguardaba en el medio, apoyándose en la vara que tenía en la mano izquierda, pero en la otra relampagueaba Glandrin, fría y blanca. El enemigo se detuvo de nuevo enfrentándolo y a la sombra que lo envolvía se abrió a los lados como dos vastas alas. Enseguida esgrimió el látigo y las colas crujieron y gimieron. Un fuego le salía de la nariz. Pero Gandalf no se movió. ¡No puedes pasar! Los orcos permanecieron inmóviles y un silencio de muerte cayó alrededor. ¡Soy un servidor del fuego secreto que es dueño de la llama de Anor! ¡No puedes pasar! ¡El fuego oscuro no te servirá de nada! ¡Llama de Udún! ¡Vuelve a la sombra! ¡No puedes pasar! El Balrog no respondió. El fuego pareció extinguirse y la oscuridad creció todavía más. El Balrog avanzó lentamente y de pronto se enderezó hasta alcanzar una gran estatura, extendiendo las alas de muro a muro. Pero Gandalf era todavía visible, como un débil resplandor en las tinieblas. Parecía pequeño y completamente solo, gris e inclinado, como un árbol seco poco antes de estallar la tormenta. De la sombra brotó llameando una espada roja. Glamdrin respondió con un resplandor blanco. Hubo un sonido de metales que se entrechocaban y una estocada de fuego blanco. El Balrog cayó de espaldas y la hoja le saltó de la mano en pedazos fundidos. El mago vaciló en el puente, dio un paso atrás y luego sirvió otra vez, inmóvil. —¡No puedes pasar! El Balrog dio un salto y cayó en medio del puente. El látigo restalló y silbó. —No podrás resistir solo, gritó Aragorn de pronto, y corrió de vuelta por el puente. —¡El Endil! —gritó. —Estoy contigo, Gandalf. —¡Gondor! —gritó Boromir y saltó detrás de Aragorn. En ese momento, Gandalf alzó la vara y dando un grito, golpeó el puente ante él. La vara se quedó en dos y le cayó de la mano. Una cortinencia quecedora de fuego blanco subió en el aire. El puente crujió, rompiéndose justo debajo de los pies del Balrog, y la piedra que lo sostenía se precipitó al abismo, mientras el resto quedaba allí en equilibrio, estremeciéndose como una lengua de roca que se asomaba al vacío. Con un grito terrible, el Balrog se precipitó hacia adelante, la sombra se hundió y desapareció. Pero aún mientras caía, sacudió el látigo, y las colas azotaron y envolvieron las rodillas del mago, arrastrándolo al borde del precipicio. Gandalf se tambaleó y cayó al suelo, tratando vanamente de asirse a la piedra, deslizándose al abismo. ¡Ah! ¡Huy! ¡Densazos! Gritó y desapareció.